Buscando contrarrestar los delitos de mayor impacto en esta jurisdicción, la Policía Nacional continúa realizando planes mediante la disuasión, prevención y control de delitos. En medio de las labores de registro y control en el barrio Portal de la Cruz, un ciudadano de 33 años de edad, al ser requerido por la patrulla del cuadrante, se rehusó a la requisa, tornándose violento atentando en contra de la integridad de los policiales, quienes realizaron el procedimiento de captura en flagrancia por los delitos de lesiones personales y violencia contra servidor público. En la parte operativa de prevención, tenemos tres capturas en el municipio, uno de ellos tenemos por violencia al servidor público en el portal de la Cruz, donde nosotros, por un caso de intolerancia y respecto a la autoridad, fue agredido los dos policiales, donde fueron dejados a disposición esta persona que agredió a los policías. Tenemos heridas en las manos de los policías, en esto se dejó a disposición de la autoridad competente, donde nosotros invitamos a la comunidad que respete como tal autoridad, que seamos tolerantes, que todas las situaciones que hacemos de control, disuasión que hacemos, acaten las órdenes que se les imparte por parte de la autoridad que lo requiere en su momento, es de prevención y en este caso, pues es un caso de intolerancia y respecto a la autoridad, violencia contra servidor público. Por otra parte, y gracias a la información oportuna de la comunidad personal del cuadrante 2, logró la captura en flagrancia de un sujeto de 41 años de edad, por los delitos de violación de domicilio y daño en bien ajeno, en momentos en que se encontraba al interior de una casa ubicada en la carrera séptima, con calle Sexta, sector de Fátima, lugar de residencia de su excompañera sentimental. El sujeto, quien se encontraba en estado de embriaguez, ingresó de forma violenta a la vivienda, causando daños materiales a la puerta de ingreso, a muebles y enseres de la misma. Tenemos la otra captura que es de violación a domicilio, donde un ciudadano llega al domicilio de su despareja sentimental, entra violentamente, agrede a esta persona también, a la excompañera y también entra, daña algunos objetos, también fue dejado a disposición por daño en bien ajeno y violación de domicilio. Ya en este se dejó a la autoridad competente para que situaciones de esas no se sigan presentando. Igualmente en el barrio José Antonio Galán, la patrulla del cuadrante 3 logró la captura en flagrancia de un ciudadano de 18 años de edad, por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quien al momento de ser requerido para una requisa se le encontró en su poder, portando 10 gramos de base de coca, la cual al parecer pretendía comercializar en este sector del municipio. También tenemos un caso de tráfico, porte, fabricación de estupefacientes en el barrio José Antonio Galán, fue dejado ante la autoridad competente, este ciudadano, seguimos en la lucha contra el microtráfico, cada vez, todos los días estamos creciendo, especialmente en unos sectores focalizados, que tenemos problemática de consumo e distribución de estupefacientes. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente. La Policía Nacional invita a la comunidad sanjireña a ser respetuosa y tolerante respecto a las actividades preventivas y de control que desarrolla el personal uniformado, las cuales buscan mantener las condiciones de seguridad y convivencia en el municipio. Asimismo, a ser responsables en el consumo de bebidas embriagantes sin abusar de las mismas.